¿Qué tal mi gente? Es su compa Yonatan Sánchez Y su amigo Adriel Favela invitándolos este 29 Sábado 29 de marzo en el Parral de Costa Mesa Vamos a estar pendientes y presentes cantándoles corridos y canciones Así es su compa Yonatan Sánchez y Adriel Favela Pura Gerencia 360 Recuerden este 18 de marzo lanzamiento de Mujeres de tu Tipo para que vayan y apoyen Y esto es Gerencia 360 ¡Ánimo! Hoy me siento alegre, quiero confesarles Se me hace un buen día para enfiestarme Que traigan bebidas, que traigan mujeres Esos son mis gustos, son mis placeres Creo que lo merezco, me siento contento Y es que son muy pocas las oportunidades Yo tengo mis gustos y son especiales Me encantan los gallos para apostarles No pierdo ni modo, la suerte da vueltas Quizás ahora pierda y mañana gané Así me divierto, vivo muy contento Y para el trabajo doy resultados grandes Si soy desconfiado y es por experiencia No tolero gente, rata y traicionera Para defenderme mi pistola al cinto Si la necesito, enrosco el gatillo No suelo esconderme, si hay que dar la frente La doy sin problema y arreglo el pendiente El 8 es mi clave y pocos la conocen Siempre doy la mano, sea rico o sea pobre Para mí es la misma, eso a mí no me importa No doy importancia a esas cosas Nadie es más que nadie, pues somos iguales Mi respeto gana, quien en humildad es grande La cintura de una dama me provoca Y la banda en vivo, mi sangre alborota El polvo levanta el trote de un caballo Bailándome al ritmo de la tambora Siempre he sido bueno, me miran contento De bote y sombrero, me verán entre la bola Veracruz, mi tierra, yo nunca la olvido Sinaloa, te has ganado mi cariño Muy agradecido estoy con esa gente En medio de su mano, y siempre estás frente Si no me conocen, les diré mi nombre Yo ni mucho gusto, ya me despido señores Música Música